Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 24 de diciembre la iglesia celebra la víspera de Navidad o Nochebuena, donde nos lleva de la mano hasta la gruta del nacimiento para que en él veamos nuestro propio renacimiento, para que contemplemos y adoremos la gloria del Hijo de la Virgen y Señor nuestro. Dios se ha hecho hombre por ti y por mí y nos desmuestra el gran amor que nos tiene viniendo a nosotros en la pequeñez y la ternura de un bebé acostado en el pesebre. Por eso hoy la iglesia nos invita a recordar el verdadero sentido de la Navidad y vivirla a plenitud. No quedarnos solo en los adornos y fiestas exteriores, sino ir a la vivencia del misterio de Cristo que nace en nuestros corazones. La Navidad tiene un nombre y se llama Jesús. Oremos. Señor, después de este tiempo de preparación y espera, habita en medio de nosotros, haz tu morada en cada uno de nuestros corazones y ayúdanos a reflejar que estás presente en nuestras vidas. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos